hola qué tal es macha queso bienvenidos a workers and resources of the republic este es el episodio 20 jugando la beta 8.9 del juego en este episodio bueno el episodio anterior terminamos de construir esta oficina de construcción ferroviaria trajimos el primer constructor de vía ahora lo único que necesito son trabajadores aquí tengo un paradero temporal que puse y lo que estoy pensando el paradero principal tiene que estar por aquí por esta línea a menos que pueda agregar no sé si puedo aumentar el rango de éste para que los trabajadores lleguen hasta allá lo veo difícil si pongo de estas veredas de nuevas de asfalto a lo mejor puedo estirar hasta ahí veamos si lo deja en rango o justo 404 hagamos eso entonces con eso me ahorro colocar un paradero y la gente se viene caminando para acá posiblemente podría colocar un podría colocar una intersección de aquí para acá para hacerlo un poco más corto a no le gusta hacer estas intersecciones parece es que lo considera parte del es considerado claro esto es parte del edificio entonces tendría que ser de aquí para allá pero no tengo nodo ahí puede ser algo así en realidad no no error uno de nosotros está en problemas profundos ah y ahora lo va a demoler no pues puedo cancelar la demolición no no me pasé po me pasé po bueno ya entonces mientras mientras se arregla este cuento necesito que los buses que paran aquí es bueno tengo tengo un bus que es el que va para acá entonces y de todas maneras ya está pasando por aquí así que temporalmente le voy a agregar que para acá y descargue trabajadores a este lado le voy a permitir que suba trabajadores por si acaso hay trabajadores ahí en en la universidad en la universidad porque estamos extendiendo acá ya tenemos dos edificios y abrimos el segundo voy a tener que construir el tercero el dinero estamos ok 120 ya entonces esto debería empezar tan pronto empiecen a llegar trabajadores acá debería empezar a construir la vía así que el próximo bus de trabajadores que viene para acá y que creo que es éste ya entonces éste va a dejar trabajadores aquí y va a continuar para allá así es que entonces esto debería empezar a construir esta línea de acá en realidad esta de acá y va a llegar y va a construir este segmento de aquí cuando ese segmento esté listo voy a poder mandar este constructor de vías que compré usado lo voy a poder mandar a acá al depósito y empezar a construir el resto de la vía y bueno y eso también implica que tengo que diseñar que como lo voy a hacer acá también tengo que poner un depósito de trenes por lo menos un depósito de trenes y tengo que poner una estación de una gasolinera y por eso dejé un poco de espacio acá porque así puedo esos edificios los puedo colocar a este lado entonces también este almacén lo tengo que conectar a la línea así que voy a tener que hacer todo un invento acá para poder conectar todos estos servicios ferroviarios de una manera que que no hayan tantos nodos tanto enredos ojalá se pueda terminamos una investigación acá entonces ahora puedo construir posiblemente puedo construir exportación de combustible y también puedo construir un ah no no puedo construirlos todavía porque tengo que investigar otra cosa pero que es lo que vamos a investigar ahora eh tengo lo siguiente que me puede producir energía para exportar eh eh fertilizante eh no sé si valga la pena ya estudiamos energía nuclear porque eso me va a permitir encontrar donde tengo eh eh Bach ah railway crane ya ese es para construir trenes ya ok ya eh bueno entonces aquí ya empezamos a construir la vía ferrea porque ya ya llegaron los están llegando trabajadores acá así que está medio lento pero está está haciendo la pega eh ya acá acá rompí este camino no yo creo que lo que voy a hacer aquí es voy a voy a demoler esta vereda completa y después y la voy a conectar directo de ahí para acá vamos a hacer una conexión vertical y este entre medio en realidad ese no necesita estar conectado ahora que se construyó porque ya los helicópteros se encarga de eso ya lo otro que estamos que dejamos haciendo yo dejé este eh bueno esta esta oficina de acá se llenó de basura acá y eso es porque no tengo servicios técnicos todavía por acá entonces entonces a ver si todavía tengo capacidad para oficinas de servicios técnicos gratuita parece que sí así que voy a poner esta aquí eh o sea es que la voy a poner acá no va no 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 ya para ese lado no va ups shut down bueno necesito de mantener despejar aquí hay un feroz cambio de relieve claro chuta warning y este a todo esto esto lo tengo que conectar para allá así que hagamos una una vereda ahí ya yo creo que lo voy a mantener simple coloquemos una micro oficina de servicios técnicos lo voy a colocar aquí no más ahí y le voy a poner eh necesito un camión de esto y le tengo que asignar donde tirar la basura eh lamentablemente se va a tener que pegar el pique hasta acá no más bueno eh desecho de construcción van acá eh mixto va acá y el resto los puedo asignar ya ahí bueno y tengo que eh colocar una oficina de servicios técnicos eh para mantener este estos caminos despejados acá voy a construir un muelle y por eso tiré este caminito para acá ya entonces eh como nos llenamos de basura para de producir eh bauxita para que vuelva a producir bauxita necesito sacar la basura de ahí así es que eso es lo que estamos haciendo ahora mientras tanto eh como dije necesito un muelle acá entonces necesitamos construir para poder exportar la bauxita necesito el muelle de carga de agregado ya ya y tengo que ver como tengo lo me pregunto si lo puedo meter así o me conviene meterlo con el camino para ese lado yo creo que el camino para ese lado no más ahí 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 ya entonces este lo vamos a poner ahí este camino que había eh puesto lo coloco y que conecte directo para allá ahí lo tengo de pavimentar ahí ya este no se alcanzó a activar que me avise cuando esté listo eh a este le tengo que extraer electricidad probablemente así que por eso afortunadamente dejé un dejé un espacio acá para colocar una una subestación para ese lado eh así que tengo capacidad de poner otra subestación ahí ya entonces este muelle se va a terminar de construir algún día eh y cuando ese muelle esté listo necesito otro muelle donde tengo que comprar los vehículos y yo creo que ese muelle lo voy a poner por acá para ponerlo por acá voy a necesitar hacer algo con los eh con estos caminos aquí es que voy a cortar este y voy a demoler ese segmento de ahí ya aprovechemos de limpiar esto de aquí entonces ahí ups no ahí un cafecito ya entonces este ya está en rango de estos buses así que ahora puedo sacar este paradero de la línea eh free pa'l carajo y voy a matar este güey de acá ahí ahí ya entonces los trabajadores ahora se pueden venir caminando directo del paradero acá acá a trabajar ya ya y lo que estoy haciendo acá es eh planear el muelle así que primero voy a tirar un eh en realidad necesito pavimentar todo al mismo eh eh aplanar todo al mismo nivel aquí estoy dejando un poco más de espacio porque estoy pensando eh posiblemente pasar un camino para allá y el muelle hay que ponerlo por aquí más o menos en realidad tienen que ser dos muelles ya ya entonces necesito hacer un un espacio más o menos plano acá bien entonces si tiro un camino acá y ahora puedo colocar el muelle y este es el muelle donde uno compra los los buques ahí uff algo se terminó de construir ah ya tenemos otro edificio más eh lo voy a cerrar que no que todavía no no se venga gente aquí entonces cuando se llene este abro este otro y construyo el siguiente y así y tengo tres edificios más para llenar acá así es que con eso puedo sostener el crecimiento de la población por un poco de tiempo más eh ya entonces este muelle lo vamos a construir eh pronto este no creo que necesite electricidad a ver donde está esta cuestión ah si necesita electricidad un batería de electricidad acá chuta chuta no creo me pasé po me pasé po ya este donde tiene electricidad tiene esos dos y este llega yo creo que ese llega ahí ni ni me fijé cuando lo puse ah si tiene ya estamos bien todo bien ok ya dejemos esto que se que se siga construyendo ahí la línea ferra ya está casi conectada así que tengo que diseñar el resto ahí eh vamos a construir estos dos muelles entonces este muelle de acá le voy a poner le pongo baja prioridad o no bueno este ocupa harto concreto este de acá es menos este requiere 174 toneladas de concreto y un poco de acero nomás entonces entre los dos no hay mucho problema eh ya estamos produciendo bauxita de nuevo y lo que yo quiero hacer es exportar la bauxita que produzco con barco lo siguiente que quiero planear es producción de carbón y hierro que alguien por ahí me dejó un comentario y se lo agradezco mucho que me recordó que yo había visto un lugar donde había carbón y hierro y es justo este cerro de acá tuve que ver el episodio después ya entonces ahí tengo hierro y ahí tengo carbón entonces esta área de aquí abajo toda esta área de aquí abajo va a ser dedicada a producción de carbón hierro acero etcétera eh lo que significa que tengo que dejar caminos para eh para todo eso así es que voy a tener que acá aquí la embarré con este campo que dejé acá error me pase po me pase po a todo esto a todo esto estamos llenos de fertilizante acá y una cosa que hice en los campos le subí el mínimo de fertilización a 100 mínimo de fertilidad entonces de esa manera puedo ir rotando los campos entonces hay ciertos campos si tienen menos de 100 de fertilidad que que ni siquiera los porque cada vez que los cosecha eh baja la fertilidad estos de acá tienen más fertilidad porque están no alcanzan a ser cosechados completos parece entonces este por ejemplo está en 200 así es que eh parece que con las maquinarias que tengo no puedo eh sembrar y cosechar todos los campos los 9 campos entonces que simplemente que salto un par de campos cada temporada porque lo otro es que estoy prácticamente lleno de de cultivo así que todavía no tengo escasez de cultivo acá puse no tengo idea por qué puse ese ah creo que el plan es un poco de colocar eh industria de alimentos acá como esta área de acá va a ser residencial eh supuestamente bueno acá está la calefacción que tengo planeada colocar y planeé colocar la oficina de servicios técnicos acá pero eh después está cuando estaba haciendo esto estaba viendo el vídeo después de que y dicen mira que soy tonto podría simplemente haber hecho esto al revés no vale así que vamos a hacer eso ahora entonces voy a poner la oficina de servicios técnicos aquí eh y esta no la voy a construir eh todavía ya entonces oficina de servicios técnicos ahí eh y no se construye todavía esta la la tengo que activar antes del próximo invierno yo creo y a este lado voy a colocar gasolinera y todas esas otras cosas eh bueno gasolinera debería estar por acá acá tengo una gasolinera temporal tengo servicios técnicos tengo un depósito de vehículos tengo planeado una oficina de mantenimiento acá entonces lo que voy a hacer es utilizar todo el espacio alrededor de esta oficina de mantenimiento así que lo que quiero hacer aquí es poner un eh posiblemente poner un depósito de vehículo eh que yo creo que este va a ser el primero que va a construir claro que son todos iguales así que porque bueno lo puedo más para allá no ya ahí no va ya entonces voy a poner el depósito de vehículo aquí y en el fondo lo que quiero que pase aquí es que eh vehículos que quiero reparar los puedo mandar mandar para acá ahora esto démosle baja prioridad este no lo voy a construir todavía pero lo voy a tener que construir pronto y que terminamos de estudiar energía nuclear entonces ahora debería poder estudiar claro minería de uranio este se va a morar bastante en y con eso debería poder encontrar uranio en el mapa uranio uranio mining entonces con eso ya termino de encontrar todos los yacimientos y eso me va a ayudar en saber dónde tengo los yacimientos de uranio antes de ponerme a extender más infraestructura eh ya estamos construyendo ese muelle aquí este otro muelle de acá también está en construcción eh entre estos dos cuál tiene más prioridad bueno este ya está en la segunda fase o en la primera fase ya está en la fase 1 así que este yo creo que lo voy a parar ah no ya está en la fase 2 este claro este se hace más rápido chuta oh my god bueno le voy a subir la prioridad a este para que traiga todos los materiales para acá primero y después construya este otro que todavía está en fase 1 mire ya estamos casi conectando la vía férrea y para no ser tan largo este episodio yo creo que lo voy a terminar cuando tenga este pedazo acá ahora que es lo que voy a hacer acá estoy pensando realmente todavía como organizar la vía férrea por acá yo sé que puedo cruzar por ahí y después tengo que eh conectar los dos lados ahora esta línea de acá no la tengo que conectar todavía este todo este segmento de acá entonces este lo vamos a estirar para allá y lo que quiero hacer es algo así porque no me para carajo y este lo conectamos ahí ahí ya porque estoy haciendo este enredo acá porque lo que quiero quiero dejar espacio para conectar esta este almacén de acá entonces este almacén puede ir ahí y este debería tener espacio también para ir para el otro lado y ahí es donde se me complica todo porque acá quiero poner como dije quiero poner una gasolinera y necesito colocar un depósito de depósito de trenes y esta área de acá es el bosque que estamos usando para cortar la madera así es que y vamos a terminar acá mira tú alcanza o no alcanza listo ya entonces estamos listos con la construcción ahora puedo mandar ese constructor de vía a construir el resto de los segmentos eh no sé qué diablo está ah este vino a construir estos segmentos de acá ahora entonces voy a activar estos segmentos y bueno que empieza a construir este lado también y todo esto de acá entonces cuando construya este puedo mandar el otro constructor de vía de ahí para acá eh eh quiero ver cómo están estos están llegando suficientes trabajadores para acá siempre sí ya ok entonces este muelle está listo y tengo ciento ciento treinta mil si te has fijado no he eh no he gastado dinero o sea no he hecho nada con los préstamos y el dinero está aumentando o sea en este momento tengo utilidades ok ahora me llené de bauxita tengo que empezar a exportarla y aquí es donde se se pone interesante la cosa como conecto para exportar bauxita acá así es que lo que puedo hacer aquí es colocar construir otro de estos almacenes entonces veamos los buques los buques disponibles así que voy al astillero qué buques tengo ya entonces tengo uno de carga general y otro de puros materiales 232 buen precio eso usado en dólares no hay nada no no ya el el buque de río vale 65 pero no me sirve de nada para lo que quiero hacer para vender bauxita necesito este vale 281 mil y mueve mil 120 toneladas de bauxita entonces necesito un almacén de como mínimo mil 120 para exportar acá así que si coloco un almacén acá entonces tengo un almacén de 1000 el siguiente 2000 2500 después tengo 870 1950 el grande y este 5000 entonces yo creo que me conviene el de 2000 a mansa cuestión chuta entonces si lo pongo para este lado y este creo que es no sé si es en un en las dos direcciones pero bueno ah no tengo excavadora error porque no tengo excavadora seguramente tengo bulldozer ahora cae ahora cae ahora cae el problema es que no está al nivel de del camino entonces ahí no conecta con el camino van tenemos en entonces mientras tanto puedo mandar una pila de camiones a exportar directo pero eventualmente tengo que poner un almacén así justo ahí ya entonces le voy a decir que me avise cuando es que esté construido este no importa cuando esté listo pero cuando esté listo voy a comprar el buque y acá tengo que poner yo creo que una oficina de distribución moviendo con camiones manteniendo este almacén a iría 60% y no necesito tanto así es que coloquemos una oficina de distribución de las chicas técnicos servicios técnicos la distribución oficina de distribución chica justo ahí necesito una excavadora los manches pero necesito una excavadora ok esto se va a terminar de construir eventualmente entonces cuando a veces esté listo voy a poder empezar a exportar yo creo que mientras tanto lo que puedo hacer es como ya estoy construyendo este y lo único que le falta es concreto bueno le falta concreto y asfalto entonces eso significa que estoy corto de concreto acá necesito agreguemos un par de camiones voy a agregar un par de damper dos de estos y mixer 10, 13, 12 cambiaron todos los vehículos todos los vehículos ahora los vehículos tienen diferentes valen no solo tienen diferentes precios sino que también tienen diferentes niveles de carga o sea lo balancearon el juego ya entonces compre dos damper más y dos mezcladores cementero así es que con eso debería y arreglarse un poco la cosa acá yo creo que le voy a dar prioridad a esta oficina de distribución a este le voy a dar baja y a este le voy a dar baja también aunque este ya está bueno todavía está en la sección 1 curiosamente ah mira necesito más vehículos acá oh my god ya construyó este wey de acá así que ahí estos de acá los voy a reasignar para acá aunque después los voy a vamos a hacer algo diferente necesito una gasolinera lo voy a poner justo aquí entre medio estos dos ahí y para que no se me pase mucho la hora yo creo que voy a parar aquí por este episodio ah ya tengo la línea doble acá así que ahora puedo mandar este constructor de vía de acá lo puedo mandar que se venga para acá así que va a parar ahí esperar que le que este se dé la vuelta entonces se van a andar bloqueando entre ellos por un por unos minutos pero una vez que este ya empiece ya y acá donde tengo que hacer un cambio con los semáforos entonces esa es cadena para allá y este es entonces una entrada una salida ya entonces ahora tengo dos constructores de vía operando simultáneamente van a terminar esta sección de acá primero y después van a seguir construyendo para acá para este lado no necesito construir todavía pero esto me gustaría conectarlo así es que así que lo que voy a hacer acá es apagar este lado activar este lado y ahora me están penando que no hay suficientes trabajadores si es que no hay apuro para eso ya entonces aquí es donde yo podría hacer una cámara rápida y esperar que se termine de construir todo esto o podría dejarlo hasta aquí y yo creo que voy a optar por la cámara rápida así que vamos a la cámara rápida y volvemos cuando ya pueda comprar el primer buque para empezar a exportar bauxita nos vemos al otro lado chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo. Dije listo. No pasa nada. Ok. No pasa nada. 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 de acá compro otro igual a ver si hay uno usado para comprar bueno tengo este así que comprémoslo, mandémoslo para acá ya lo otro tuve que pedir un poco de crédito de nuevo porque con todo lo que construí me quedé sin acero y bueno y acá mandé más camiones para acá así que deberían ser capaces de mantener esto prevenir que se llene y esto es temporal mientras no produzco el resto de las líneas terminé de estudiar uranio y resulta que tengo uranio justo acá justo aquí arriba hay uranio y ahí hay hartos yacimientos puedo colocar dos terminas de uranio acá así que posiblemente esta área de acá va a ser producción de uranio entonces toda esta área va a ser producción minera porque uranio todo uranio refinado posiblemente un reactor nuclear aquí y a este lado está todo el carbón y el acero así que prácticamente lo único que tengo que desarrollar para tener todas las industrias es esta área del mapa así es que la línea ferroviaria bueno acá los trenes se están chocando entre ellos porque porque puse los semáforos antes de de tiempo en realidad me gustaría que construyera este necesito que sea alta prioridad porque necesito que estos dos segmentos estén todo esto tiene que ser alta prioridad ahora este lo voy a dejar pasar a ver para donde se mete va para el mismo lado bueno ahí se van a chocar se que voy a sacar todos los trabajos para qué para que detecte las prioridades correctamente quiero que construya las prioridades no más y después va a detectar el resto ahí detectó el resto entonces ya tengo conectado este almacén con la aduana podría comprar un tren pero ya tengo también conectado acá así que podría conectar o comprar una locomotora donde hay locomotora y aquí hay una locomotora que podría comprar esta es la la más lenta y después tengo bueno desapareció 57 26 por ciento de año no está tan mal este de acá es diésel no está malas 100 kilómetros por hora 75 toneladas esta no la conocía 44 por ciento de años así y ahora tengo una por 77 acá 95 están buenos estos precios de locomotoras viejas pero el resto lo voy a hacer el próximo episodio porque lo que tengo que hacer ahora es bueno tengo que pedir un préstamo y comprar el buque entonces veamos si está usado no no está disponible usado así que lo tengo que comprar nuevo y vale el hopper chip vale 297 tengo 160 y bueno acá de sufrir el dinero 169 así que necesito 2.280 necesito tener 400 en total así que necesito pedir 300 ya tengo 1.500 ya sé que voy a pedir 2.000 al tiro 2 millones entonces ahora tengo 687 así que compro el hopper chip así que ya por allá viene navegando se va a estacionar acá cuando llegue acá lo asigno a venir a a recoger bauxita de este almacén que ya está casi lleno para la primera carga y ahora este está con 4 camiones ya está manteniendo este más más a raya para la parte para el problema la gravilla gravilla acá descarga espera descarga completa entonces voy a tener estos dos camiones manteniendo la gravilla en en la constructora de vía así que eso debería estar correcto puse terminé de construir esta oficina de servicios técnicos acá acá puse otra y el propósito de esta en el fondo es suplantar esta de acá es hacerse cargo todo lo que es basura así que le voy a copiar esta configuración para acá y le voy a asignar este camión que estaba acá se lo voy a mandar para acá así que ahora puedo echarme ese ahí y y puedo agregar más camiones creo que tengo unos camiones de basura por aquí que me sobran así que este de acá lo puedo asignar para allá también así que tengo uno y uno por ahora y posiblemente agregar uno de agua y otro de de alcantarillado aguas no hay camión de agua no vea justo apareció otro camas disponible llegó el buque este compadre venga a buscar acá espere carga completa y lo exporta a la unión soviética entonces este hopper va a ir a buscar va a venir a cargar eh bauxita de aquí tan pronto está lleno la exporta y vamos a ver cuánta cuánta bauxita puede llevar por viaje y qué es lo otro que está haciendo se me olvidó ah lo otro me llené de desperdicios tóxicos así que abrí este otro almacén para depositar desperdicios tóxicos y a comprar un camión para agua y uno para el alcantarillado ya ahí ok yo creo que con con esto estamos bien para este episodio ya en el próximo episodio ya vamos a estar exportando bauxita voy a poner otro muelle acá para empezar a exportar otras cosas error no este pedazo de acá yo sabía que iba a ser un puro problema cuando lo estaba poniendo aquí dije esta cuestión me va me va a causar puro drama igual lo hice me pasé puro me pasé puro en el fondo tengo tengo que hacer acá que se dé una vuelta y ahí conecte para allá pero esto en realidad mientras esté construyendo porque ahora por fin este curiosamente por qué qué está esperando ahí yo creo que construya para este lado ah bueno ya casi tengo conectado ahí entonces ya ya tengo casi la red completa para tirar una línea de trenes a mover carga de un lado para el otro este almacén de acá también lo tengo conectado la idea es ya empezar a construir esta línea para este lado como todo esto ya está casi listo voy a voy a activar el resto de la red que ya empieza a construir para ese lado y este mejor dejo pasar a este porque no tengo idea para dónde va a ir claro ya tengo toda esta esta parte aquí conectada ah mira le falta viene a construir ese pedacito de ahí entonces ahora este puede continuar así que hay que si si colocas semáforo tienes que tienes que estar trabajando con lo ahí viene el buque entonces yo creo que con el buque nos despedimos entonces el buque viene este compadre viene a buscar bauxita y exportarla así es que con la vista de mi primer buque con las primeras exportaciones de producción nos despedimos hasta el próximo episodio en el próximo episodio vamos a trabajar con vamos a hacer algo con respecto al reciclaje de desperdicios peligrosos porque ya se me llenó un almacén y el segundo se está llenando así que voy a tener que ya empezar voy a tener que procesar los desperdicios peligrosos y eso posiblemente una industria que pueda usar para producir dinero así es que eso todo eso en el próximo episodio espero que les haya gustado este episodio muchas gracias nos vemos a la próxima chao chau